Lo que vamos a hacer es echar mano de, en este caso, cinco líneas horizontales. Entonces, podéis escribir cinco líneas horizontales. Dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Lo más horizontales que se pueda y paralelas. Donde en la parte de abajo estarán las notas más graves y en la parte de arriba las notas más agudas. Aquí, cada línea y cada espacio le va a corresponder una nota. Entonces, aquí tenemos líneas. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco líneas. Ahí tenemos cinco líneas. Y esas cinco líneas tienen cuatro espacios. Tenemos un espacio, dos, tres y cuatro espacios. ¿Vale? Cinco líneas y cuatro espacios. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar nosotros a esto? Pues, de forma muy original y sin pensar mucho, se le da el nombre de pentagrama que significa cinco y grama. Que significa línea. O se le podría traducir como línea. ¿Vale? Entonces, cinco líneas, simplemente. Entonces, en el pentagrama es lo que vamos a utilizar nosotros. Va a ser nuestro escenario, nuestra cancha de fútbol o la casa de Blancanieves, que nunca sé cómo me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Donde nosotros vamos a poder escribir todas las notas que queramos. ¿Vale? Donde nosotros vamos a hacer hablantes.